El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decidió extender la cuarentena en algunas partes del estado, incluida la ciudad de Nueva York, durante otro mes, debido a que no cumplen con los requisitos para reabrir. Entre las condiciones clave para la reapertura de las ciudades se encuentran la disminución de casos confirmados y de muertes, el aumento de pruebas y de la capacidad hospitalaria y el rastreo de los contactos con posibles contagios. Las regiones que sí podrán reabrir a partir de hoy son los Finger Lakes, incluido Rochester, un área de cinco condados en el centro de Nueva York que incluye Siracusa, el nivel sur que limita con Pensilvania, el Valle de Mohawk al oeste de Albany y el condado rural norte que incluye las montañas Adirondack. La ciudad de Nueva York, por su parte, se mantendrá cerrada y el alcalde Bill de Blasio señaló en la semana que no veía posible que los comercios reabrieran antes de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!